¿Qué es el español, el portugués y el italiano? En el Chaco, la zona de Chaco, Chaco ampliado, ¿no? Gran Chaco. Las lenguas huaycurúe, las lenguas de la familia Mataco-Matahuaya, luego tenés las lenguas que tienen que ver con el guaraní, ¿sí? Quechua es otra familia diferente. Quechua, de hecho, no es una lengua, es un conglomerado de lenguas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos el quichua santiagueño, que sería una variedad dentro del marco de las lenguas quechua. Pero era la del imperio inca, digamos. Era, sí, o sea, la trajo esa colonización, pero luego se convirtió como en una variedad particular y eso está marcado en su nombre, ¿no? Escuchás una vez que es una lengua de muchísima precisión, ¿puede ser esto o no? Desconozco, porque yo no soy estudiosa del quechua. Respecto de las lenguas de la Patagonia, tenés por un lado el Mapuzungún, que es una lengua aislada, aislada en el sentido que no ha sido filiada fehacientemente con ninguna otra lengua, aunque actualmente los estudios tienden a pensar que tiene relación con lenguas del tronco Arawak, o sea, de la costa Caribe. Esto nos estaría hablando de migraciones antiquísimas. El Caribe... El Caribe de Venezuela, Colombia, por allí. ¿Y cómo hubiera, cómo llegó hasta acá? Y probablemente por migraciones prehistóricas, ¿no? Pero hace muchísimos años y después fue como evolucionando diferente. Después tenemos las lenguas Chong. Las lenguas Chong es básicamente el Tehuelche, el Selknam, el Haush, que se dejó de hablar a principios de siglo en Tierra del Fuego, y el Tehujen, que se hablaba como en la, digamos, en la costa de la cordillera, en el área de Chubut, sí, pero al oeste, y también se dejó de hablar ya a fines del siglo XIX, y el Gununa Yohech, que te decía antes, que tiene una relación, pero no es parte del tronco, o sea, de la familia Chong, que componen esas cuatro lenguas. Y finalmente, lenguas de la familia Alacaluf-Eshagán, que serían el Shagán y el Alacaluf, que son tres lenguas diferentes, la del norte se llama el Kawashkan, sí, y de todos los canales, ¿no? ¿Y los Pampas, por ejemplo, que nos dice Buenos Aires, qué hablaban? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Porque cuando hablamos de Pampas, ahí estamos mezclando criterios bastante importantemente. Algo así pasa con los Diaguitas también, ¿no? Pues sí, también, porque los Diaguitas en realidad hablan Cacán, sí, ese es el nombre de su lengua, no Diaguita. Pero en el caso de los Pampas, hay vocabularios, diccionarios de la lengua Pampa, que en realidad son diccionarios del Mapudungún, ¿sí? O sea, no existía una lengua Pampa. También se habló de Pampa o Puelche para referirse a algún Unayahech, ¿sí? Al Tehuelche septentrional, al Tehuelche de nuestra zona, que es otro Tehuelche diferente. Entonces, esta mezcla de denominaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo también hace que nos parezca como un panorama mucho más complejo del que es, ¿sí? O más simple del que es también. Por ahí a mí lo que me interesa estudiar, y que un poco estamos trabajando en eso, en un proyecto, un PICT de agencia que tenemos con gente de La Pampa, con quienes venimos trabajando hace mucho, tiene que ver con cómo se fue configurando la arealidad lingüística en Patagonia. O sea, qué vínculos establecieron entre lenguas que no tienen relación genética, que no pertenecen a una misma familia. Pero por los distintos contactos culturales que ha habido a lo largo de la historia, fueron como prestándose entre sí distintos rasgos. Entonces, así, por ejemplo, vos encontrás que las lenguas de la Patagonia comparten el tema de tener un número dual. No solo un singular y un plural, como el español o el inglés, sino también un dual que estaría marcando cuando son dos personas. Es distinto decir veo que decir nos vemos o nos vemos muchos. Se dice de distintas maneras. Se dice de distintas maneras. No es el mismo verbo. Es el mismo verbo con diferentes terminaciones o diferentes prefijos. Bueno, nosotros también tenemos nos vemos. Claro, pero nos vemos nosotros dos y nos vemos nosotros varios, lo decís con la misma expresión. En cambio, por ejemplo, en Mapuche sería pehuayú, nos vemos nosotros dos. Pehuayú, nos vemos muchos. Eso es una característica de las lenguas de esta zona. Y eso se ve en las lenguas de la Patagonia, por ejemplo. Entonces, ahí vos te pones a pensar si es un rasgo que ya todas las lenguas tenían o es un rasgo adquirido, transferido, por la situación de contacto que hubo entre tantos siglos. No. ¡Gracias!